¡Suscríbete! Finalmente Barbero Le dio a Barbero Y Chacón No pudo ni con el tiro del final El Teodelina Muy bien el arquero La verdad que en el rebote Se levantó rapidísimo Y la volvió a tapar Va a pegarle Faría 4, 3, 2, 1, Faría Tapó el arquero Tapó el arquero Lince Le sacó el gol a Alexandro Fernández Decíamos No estaba ausente Fernández Pero apareció Y mirá el cabezazo que metió Para Lince Que está dulce Que está bueno Que está firme Que está lúcido Lince La metió en el tiro de esquina El centro da la orden El árbitro al punto del penal ¡Gerbao! Tapada espectacular de Lince Al córner Después la manda Castro Va por detrás de todo Atención Aparece por detrás de todo Zanotti La jugó para dentro Zanotti ¡Está! Tapó el arquero Lince Tapó el arquero Lince Era el empate De Spor Barber En el área Viene el centro De Echegaray El cabezazo de Lozano Pogó el travesa daño Le quedó a Miño La levantó Miño El cabezazo Y la mano Rebolea largo Santiago Sánchez Atención Más Gelatini Quiere el targo Gelatini Tapó el arquero Tapó el arquero Lince Era el segundo De Belgrano Vino el este Para Escoco Ahí está Escoco Escoco Tapó el arquero Lince Tapó el arquero Lince Lo quería fusilar Escoco Estuvo atento Esta vez El arquero Lince La gran incorporación De San Jorge La metió Al área Atención Va Lince Tapó el arquero Lince Tapó con Lafón Tapó cuando iba Lafón El arquero Lince En el gol En el gol En el gol de Miño La sacó Lince Creo que de la raya La sacó Lince No le dio bomba Pensé que iba a dar al arco Es que la va Canelo 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 Tapó Lince Tapó el arquero Lince Ante la presión del hombre Y al Facebook Atención Va Franco Matei La ganó Matei Va a sacar el centro Para llegar Ahí Otra vez Lince Otra vez Lince Atento en la salida Pero que rápido de pierna Que es Lince Va a venir nomás Viro al arco Cerquita Cerquita Tocó el arquero Me parece que la tocó El arquero Lince Un remate fortísimo Muy bien colocado Iba al ángulo Y el arquero llegó Espectacularmente Y la sacó al corner Buena pegada El número 10 Abuelo Muy buena pegada Muy buena pegada Y lo va a buscar Ahora Vidal La dejó correr Y a correr Y va 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 Justamente Le queda la pelota Para quien era Para ir Santa A Matei Matei Para Echegaray La levantó Echegaray Viene por detrás Piri Ahí está Piri Carra a carra Con el arquero Tapó el arquero Lince Tapó el arquero Lince Se avivó justo Lince Fíjese Ahí está Y Lince muy bien Pudo tapar Y fíjate vos Que después de La falta También Falto Y atlético Que como decíamos Inclinaba la cancha Y Respondía nuevamente Lince Le sacó el gol A Giacopetti Le dio firme Y lo saca Tampoco Riva Dabia Allí va el conjunto De Venado Tiró al arco Respondió muy bien El arquero Farías Era quien quería La respuesta Del arquero Lince Para meterlo en el córner Bueno una jugada ahí Que muchas piernas Muchos querían La defensa de Peñarotti Todo como lo vemos en las imágenes El compacto es De Atlético Hasta que va Una salida de arco Y otra vez Atlético Nuevamente llegando Por el sector izquierdo Hermosa se queja Una falta hermosa Se quedó Aguieri 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 Y va al arco Tapó el arquero Lince Otro tiro libre De Giacopetti Para Lince En el caño derecho Para lucirse Lince Después en el rebote Otra vez Carbonetti La soltó otra vez Para Quiroga Se le fue la arca Le quedó el remate A Roda Tapó el arquero Lince Tapó el arquero Lince Bueno Ahí viene la jugada Debe quedar Lo dio al arco Le picó ante a Lince Que respondió Con la mano derecha Lince para sacarla Pasó el Chigaray Va Gabriel Giacopetti Le dio Gabriel Giacopetti Al arco el cabezada Y Lince La respuesta Le quedó corta y larga El balón al arquero Si, si Muy bien Lo de Joaquín Lince La soltó para Roda Ahí está Roda Cerca de la media luna Se perfila Le dio al arco Roda Lince Lince Nuevamente Se queda reclamando Lince En lugar del Morro Ruiz Y Atlético En el segundo tiempo Que iba a comenzar A ir Una y otra vez Esta pelota Que saca a Lince Viene Roda Acompaña a Quiroga La soltó para Quiroga A ver el centro Los puños de Lince De cayó Nuevamente el mate Va a venir el centro De Marrone Viene el centro De Juan Cruz Marrone Va el cabezazo Lozano Lozano Lince Nuevamente Lince Agustín Ruiz Y vino el despeje Atención Van 12 Son 2 contra 2 Pero va el arquero Lince Con la cabeza La sacó Lince Quedó cortito el balón Pero lo va buscando Jeremías La medialuna Tensiones La corre Sacaría La corre Sacaría Sale el arquero Lince Le metió un cabezazo Lince El balón Lo va buscando Jorge La tiene Miojevic La mete Largo Miojevic La va corriendo Quiroga Lince 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 Galarza Ahí entra a correr Y va Galarza Y por el medio También la juegan Allí rompe juego Ta 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 Abajo Lo tocaron Penal Dicen que no Va a venir el envío Perdoname el trato Ya vino el envío Va Lince Seguro el arquero Bien, bien Atento el arquero Figura de la cancha Estarón El centro de Ortiz Venía Sperli Justo El control de Lince Para la salida Rápida Y se defiende Peñarol Viene el centro De Canelo Cerrado Lince Atenaza esa pelota Perfecta Marca Dejó correr para Valdés Viene el centro de Valdés Para Campagnoli Bien alto El centro Va antes El arquero Lince Para quedarse con esa bola Anda Santiago Arnotoni Viene el centro Controle el arquero Lince Allí viene el centro Atención Valaria Faría Y también el arquero Lince Ganó El de Peñarol Ganó Lince Cuando quería Faría Con malas intenciones Viene el centro de Insanda Con mucha rosca Barrio Vamos ¡Lin! Termina Se calló arriba Lince Lo termina golpeando Viene el número 5 De Peñarol Agustín Ruiz De gran partido Sale arriba Lince Y se queda con la pilota El arquero de Peñarol Cuando busca El saludo El saludo con Fernández Para Va a venir Pupo Viene el centro De Pupo Sale el arquero Lince Cuando De arremetida Quería Gelatini Bucarafalt Dice que no hay Antes Viene el centro Ahora si es el arquero Lince Que controla Lince Y se apaga Parada En el área Viene pasado Por atrás Llega de cabeza Gana Ibañez Arriba La pelota Agarra Control El arquero Joaquín Lince Viene el centro Viene el centro Arriba Lince Con los puños Y arranca La contra de Peñarol La maneja Más Y acompaña Canelo Viene el centro Cerrado Lince En el área Chica Metió el puñetazo Liquético Que ya espera Juventud Puyredón Bien digo El centro Al área Puñetazo De Lince Controla Ruiz Y sale De Marcos Está haciendo los relevos Ángel Sabel El que fue Viene al centro Dame este El cabezazo Para que la tenga Lince El cabezazo Era de Fernando Viene en forma De centro Le metió los puños Le había peinado Creo que Tupase En el camino Y bueno Después de ahí Segundo tiempo Ya casi que estuvo De más Un walké Ni siquiera fue relatado La presencia De Agustín Ruiz Hacia atrás Para el arquero Lince La saca El arquero Lince Va Y va Finalmente Rotondo Se pudo pegar Bien Galarza Es cierto Se recrimina A sí mismo El número Diecisiete El remate Matera Quería meter Para Giacopetti Pelea Pavón Va por ese Balón El arquero Alince Finalmente Lince arranca Aplauso Ha tenido Una actuación Para mí Para mí La figura Del partido De Joaquín Luince Impresionante Atajada El arquero De Peñarol Creo que Uno de los mejores De la liga Sin miedo A equivocarme Treinta 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 y seis Y medio De este Primer Tiempo Gana Peñarol Desde los Veinticinco Tiempo ¡Suscríbete al canal!